Acá tenemos Están viendo lo mismo que yo Chicos, es Garfield Bienvenidos una vez más a la cueva, ¿cómo les va? Mi nombre es Alejandro Y en este video vamos a estar haciendo la reacción A el trailer de What If Que salió hace un momento Y What If, What If si nos emponchamos también Está lindo, ¿no? Bueno, no, me lo saco Me lo saco, ya estamos Vamos a reaccionar a What If Una serie de cortos al parecer que van a tener Mucho que ver con el universo cinematográfico de Marvel Joder, si vamos a ver a Peggy Carter Y varios personajes más Peggy Carter como si fuera el Capitán América Y varios personajes más En animación en este caso, ¿sí? Así que vamos a ver qué onda Qué sucede en este trailer Lo vamos a ver desde la página de Marvel Latinoamérica Oficial Vamos a poner un like como hay que poner siempre Que se empieza un video Like, suscribirse, todo, yo ya estoy suscrito, acá está Y de hecho pueden agarrar y activar la campanita Me la pongo en todas y así de hecho Me van a empezar a llegar las notificaciones de Marvel Cada vez que saquen un nuevo video, ¿sí? Así que, raro que no había hecho Pero como verán, a todo el mundo se lo olvidan Vamos a verlo en 3, 2, 1, ¡Va! Sí, paz, me encanta paz Me iría a un trabajo con paz Para ser franco les voy a decir que esta parte ya la vi Porque en Twitter se te reproducen solos Así que esta primera partita en que lo salgo acá ya lo sabía Para ser justo, no es una video reacción ¿Hasta acá llegué, no vi más? ¡Ah, mirá, está Watt! Time Reality 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 It's changeable Where you wanna be? That's the question, isn't it? Cada universo es diferente. Cada uno es unico. ¡Slow down a little bit! Hay algunas personas en la sala que no entienden. No me, yo entiendo. ¿Quién eres? El nombre es Capitán Carter. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I am the Watcher. I observe all that transpires here. But I do not, cannot, will not interfere. I guess I have to freestyle then. ¡Suscríbete! We have you out now, bird. A Ravager never flies solo. i said never flies solo oh is that some kind of catchphrase you had me worried for a second journey to face the enemy and ponder the question look at what if well, 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 well 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 well, there's interesting things, interesting things happened here clearly what if is about a… a about what if has been, you know, I have no read what if of Marvel pero sería en la versión de Marvel de los Elseworlds de DC y ya sé que va a venir un Marvelita de esos de recontra hueso pero los What If vienen antes de los Elseworlds no importa no tiene no estoy diciendo se copiaron de DC no estoy diciendo eso estoy diciendo que la correlación viene por ese lado What If plantea preguntas qué tal si tal y si What If en los cómics vino antes que los Elseworlds de DC en realidad como marca sí porque Elseworlds se unió con Batman by Gaslight pero bueno en fin y así que literalmente lo que vamos a ver es variaciones de lo que ya hemos visto en el MCU porque esto está relacionado directamente con el MCU bien lo primero que vimos lo primero que hemos visto es esta parte donde vemos todo el comienzo de Iron Man original pero que Iron Man nunca se va a transformar en Iron Man porque va a aparecer Killmonger y le va a salvar el traste a Tony Stark entonces de repente se van a ir por su lado y lo tenemos a Killmonger todo así con su trajecito tipo Vegeta bueno ese ya lo había visto no me sorprendió en nada tenemos a Watu que lo vemos acá atrás si este es Watu el que no sepa quién es Watu vaya Wikipedia Watu es un Watcher y hay una especie de raza como si serían extraterrestres en Marvel que se llaman los observadores y lo que hacen literalmente es observar todo evento importante entonces cada vez que pasa algo muy grande en el universo Marvel aparece un observador uno de los más conocidos es Watu que por cierto les recomiendo mucho leer original sim que es la muerte de Watu y no no les estoy spoileando el final porque empieza con la muerte de Watu porque fue asesinado y justamente en el pecado original tienen que averiguar qué pasó quien mató a Watu y hacia el final y hacia el final es cuando Thor recibe el famoso susurro que lo hace indigno de mí guarda que es excelente ahora a mí me llamó la atención a ver si puedo lo voy a poner con sonido un momento a ver este lugar este lugar parece Bainer Hag gracias por el follow bienvenido este lugar parece la biblioteca universal este lugar donde Odín y Thor y los demás van a buscar cosas pero está ordenado de otra manera es más que se yo pareciera más bueno tiene que ver con doctor strange acá directamente no y la voz que se escuchaba time me parece que era de ancient one reality no no era de ancient one mirá cómo cambió tenemos a pantera negra allí ese es pantera negra de black panther acá tenemos a gamora starlots claramente o sea es como pantera negra pero éste éste está chala y aparte si vamos para adelante éste parece ser Thor y está el mío al ir ahí esa voz no es la de stanley es diferente cada uno es único suena suena a la voz de stanley gamora con el traje de Thanos se ve increíble sí totalmente bueno vamos a volver un poquito lo voy a sacar el sonido eso quería eso quería verificar estaba seguro que era la voz de stanley bien acá lo vemos a T'Challa tiene está vestido como Star Lord y Gordon Nerd resuena a stanley totalmente hola Kirill love como estás bienvenido en este caso sería stan habla te mamaste ok dice el trailer confirma que cada versión corresponde en un universo distinto podría podría algunas de estas versiones aparecen en la secuela de doctor strange multiverse of madness mira igual esta serie me parece que tiene que ver más con una salida de la serie de Loki de ahora que lo que puede llegar a venir con multiverse of madness aparte que esta serie se va a tener ahora dentro de poquito o sea y multiverse of madness viene a principio del año que viene si mal no recuerdo era visión o no pregunta sí a ver para a ver a ver T'Challa qué onda Loki conquistando todo fíjate que Loki está al frente del ejército ahí lo estamos viendo a Volstack detrás de Loki y este es Thor definitivamente contra un Iron Man a ver acá está Loki enfrentándose a Nick Fury directamente estamos viendo una invasión asgardiana a la tierra esto es Jill este es Nick Fury este es Loki al frente del ejército asgardiano ahí estamos viendo los tres guerreros creo que está Lady Sif ahí creo que está Lady Sif a ver si podemos agrandarlo un poco moverlo fíjense hay una dama por allí ¿verdad? acá esta persona me parece que es Lady Sif y acá lo tenemos a Fandran tenemos a Volstack y este que está acá es Hull así que lo tenemos a Loki como claro como rey de Asgard totalmente y sí definitivamente la voz de Stan Lee estaba puesta sobre Vision interesante que hayan elegido eso ¿no? vamos a ver a Habor del Pato la Capitana Marvel perdón la Capitana América Capitán Garter con lo que parece ser War Machine ¿verdad? una versión de War Machine parece una versión de War Machine ¿cierto? ahora tenemos a Killmonger un Thor acá un Thor jovencito ¿eh? me agrada me agrada el diseño de Thor Kevin dice creo que el que está dentro del traje es Steve Kevin en ningún momento habló el traje ni se mostró una cara adentro así que podría ser hasta yo dice que está en el traje en el traje de Iron Monger es Steve Flacucho ¿en dónde se lo mostró? pará yo no yo ustedes lo ven Steve yo no lo veo Steve a través de las luces de los ojos Patria dice si es Steve Allen los primeros adelantos se mostró ¿cuáles primeros adelantos? nada más yo no me acuerdo de nada de eso los primeros adelantos de What If de Marvel se dieron si mal no recuerdo en el día de inversores del año 2020 en esos adelantos yo les digo la verdad no me acuerdo absolutamente nada de lo que mostraron nada 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 de lo que mostraron ¿por qué? porque pasó hace casi un año agosto 11 de agosto esto es lo que estaba diciendo hace un momento respecto a lo de Doctor Strange en The Multiverse of Darkness no va a estar Doctor Strange en The Multiverse of Darkness antes de agosto de este año entonces es imposible que uno de estos universos sean consecuencia de nada que tenga que ver con Doctor Strange estoy seguro que va a salir desde la serie de Loki esto ojalá por cierto ojalá el que ya haya visto mi análisis del episodio 5 de Loki ojalá que el episodio 6 cierre como la gente porque el episodio 5 está bien terminó con un momento hiper épico pero no tuvo mucho más pasa que claro como terminó con algo épico la gente se quedó ¡oh! un capitulazo no fue un capitulazo pero ni de cerca pero bueno en fin en agosto mirá esa imagen eso es como para un wallpaper ¿no? justo yo ahora estoy leyendo a Doctor Strange contra Drácula es re pesado esta lectura la empecé antes de la pandemia y todavía no la terminé voy por acá mirá acá tenemos ¿qué es? a Capitán Carter anda con espada y todo ¿eh? y obviamente en vez de la estrellita tiene el escudo de Gran Bretaña ahí ¿se presenta? soy la Capitán Carter por cierto ¿es Steve Rogers? ¿es Steve Rogers? no era Stephen Strange estoy casi seguro que ese es Stephen Strange que está chupadísimo está hecho pilota ¿qué te pasó? Esteban ya hice mierda dice sola en alemán entra en el multiverso ahí tenemos a el observador ¿por qué le pusieron al vigilante? The Watcher es bueno en fin está bien acá tenemos una mejor vista a los Ravagers estos son Ravagers directamente tenemos a T'Challa tenemos a Hazer Face acá bueno está Shondu y a nosotros ni los reconozco acá tenemos ¿ustedes están viendo lo mismo que yo? no me había dado cuenta la primera vez que lo vi ¿ustedes están viendo lo mismo que yo? les pregunto chicos está todo Revin con Tomo Joran pero ese Hoppo es muy Andrew Garfield es Garfield o sea mirá ese Hoppo Spider-Man confirmado dice claro este es el traje de Tom Holland si el diseño es de Tom Holland pero esa cara es de Andrew Garfield mamadera después dice supuestamente es Clint Barton ¿en serio? bueno puede ser puede ser pero es igual a Andrew Garfield a ver vamos a seguir mirando multiverso de infinitas posibilidades ok ahí tenemos la moto esta ¿quiénes son que van en la moto? mira la gente Carter claramente che que buena toma esta y Marvel Zombies tenemos Marvel Zombies we got Marvel Zombies en fin mira eso Marvel Zombies les digo la verdad Marvel Zombies es algo que me interesaba también muy poco nunca leí Marvel Zombies bueno ya de por si ustedes saben que yo no soy fan del género Zombies así que me frega creo que lo único que leí con Zombies de Marvel fue la noche de los Deadpool vivos o no 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 si algo así era la continuación porque hay dos cómics de Deadpool de Zombies que hacen homenaje a Resina de Romero ahí tenemos quién sería que es Hawkeye un Hawkeye diferente ahhh acá tenemos cuando Thor no pudo levantar a Miguel ah no está bien este es Clint Barton efectivamente mira a Ego toma ahí tenemos a Yuri vas a estar más chiquita Yuri ¿no? o no yo estoy imaginando cosas raras ahí estaba Ego acá está el Doctor Strange también ¿quién era que se le estaban llevando los monstruos? a la gente la gente Carter con un pulpo gigante tengo que decirlo he visto demasiado gente ahí como para saber hacia dónde va esto pero ¿qué onda? que la gente Carter se va a unir a los guardianes de la galaxia porque es la única que se me ocurre ¿verdad? o o o va a aparecer un amor ese sí es Tom Holland el que me parece el que hace Hawkeye no tenía toda la cara de Clint Barton esa The Ancient One peleándose contra el Doctor Strange ahí lo tenemos a una de las Dora Mirage ahí lo tenemos a Drax con T'Challa bien Tomá Loki se le va a dar a Furia ahí atrás tenemos al Destructor y este acá me agarraron este me quedé este fue el momento Simpsons de Entrager con esta me quedé ¿quién es este? Ant-Man no, no puede ser claro, Futurama el momento Futurama no Simpsons Futurama perdón perdón el error perdón el error ¿soy yo o es alguna clase de Peter? yo también pensé en alguna clase de Peter pero no no, 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 no puede llegar a ser más un Scott Lang o o si con todo respeto si me permiten con todo respeto y con permiso de mis colegas porque este es un cameo argentino eso es un Pablo Arcadia cualquiera con sombra de barba te mando un saludo Pablo el de al lado de Visión no, sí claro el lado es obvio que es Visión mirá esas piernas verdes esas manos gordó pero el tema es quién es este Martín dice me recuerda al Peter de la película de Miles claro recuerda un poco a eso pero estos personajes están pensados en base a los actores del MCU así que bueno a ver tenemos a Thor lanzando Mjolnir y retrocedo un toque porque siempre es bueno ver a Thor lanzando Mjolnir recuérdenlo ¿quién está sacando un cuerpo de ahí un coliseo? ah T'Challa ¿quién es este loco? oh Gianluca dice Ale las remeras que se filtraron de la serie de ese Thor se lo llama Party Thor ok el coleccionista dicen puede ser puede ser una versión del coleccionista tendría sentido sobre todo con el fondo podría ser eh podría ser tranquilamente el coleccionista si 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 tiene Mjolnir Tivan aparte se le están dando los guardianes está bien si si es el coleccionista definitivamente tumba toma mirá mirá como le cabió esperito como entró ese eh y acá tenemos bueno el multiverso roto en montones de cristales bien estreno exclusivo 11 de agosto para el que todavía le quedaban dudas de si de esto va a desprenderse del Doctor Strange and the Multiverse of Madness no no y el 11 de agosto llega What If a Disney Plus eh así que los que tengan Disney Plus lo van a poder disfrutar en Disney Plus y los que no se la van a rebuscar en el internet de otra forma 11 de agosto 11 de agosto What If serie de cortos del MCU contándonos realidades alternativas está bueno está bueno va a ver qué onda a ver qué plantean porque vamos a ver cosas que no que ya hemos visto vamos a ver variaciones del universo de Marvel del MCU mismo suscríbanse dejen comentarios los que quieran comentar qué les pareció este den like youtube no claro y bueno y nos vemos en el próximo video bien informar para tener la lista que se muestra únanse al canal así así de sencillo es ahora lo hago más simple